Les habla Hélvio Santos, chef del restaurante Hornela. Les invito a saborear las deliciosas carnes a la parrilla, tales como picaña encebollada, picaña al ajillo, bife de chorizo a la pimienta, bife de chorizo al ajillo, la tradicional parrilla Hornela que contiene todas las carnes, chorizos al pan, entraña a la parrilla, salchicha parrillera, milanesa de carne, las tradicionales empanadas de carne, pollo y jamón y queso, pollo a la parrilla, pollo escarpelo, pollo, milanesa de pollo, y no me quiero olvidar de los mariscos, langostinos empanizados, langostinos al ajillo, para los amantes del dulce, tenemos postres exquisitos, elaborados por nosotros mismos, que llaman mucho la atención. Venga, visítenos, Miramar Parkway, 33186, teléfono 954-431-0448, 954-431-0448. ¡Gracias!